Ay, 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 amiguita, ay, el doctor, ¿dónde está el doctor? Que un animal me mordió esa mano. Bueno, amigo, usted se jodió, porque aquí no hay nadie. Bueno, sí, como te dije, se fueron todos los médicos. Si la pita está cerrada, ¿cómo va a haber anestesia? Bueno, solamente está este espacio aquí abierto, pero tampoco hay personas. Ay, doctor, ay, doctor, ay, doctor, ay, doctor. Que los doctores no están aquí, ni por más que tú llores, van a aparecer. Y yo tengo una curiosidad, ¿qué animal fue que te mordió? Eso está bueno que te pase, es que tuvo demasiada esa vaca. Es que yo estaba aburrido, y yo no sabía qué hacer. No hay excusa. Yo sé que yo no tengo excusa, pero yo creo que yo vine de Valde. Yo mejor me voy. Es que, dime, Dariani, si aquí no hay doctores, está todo cerrado. ¿Qué yo voy a hacer con estas heridas ahí? Yo no puedo. Cuando tenga doctores mañana, yo vengo. Mejor vengo mañana. Ay, Dios mío, ¿tú ni siquiera sabes si ellos vienen mañana? No. ¿Y qué día es que vienen? Porque eso está raro, no me abrieron hoy. Tampoco mañana. ¿De verdad tú puedes curarme, mi amigo? Sí, yo puedo. Mira, estoy confiando en ti. Una niña de 12 años, dije, curarme un brazo así, molido por una vaca. Sí, está bien, ven, ven. ¿Te encuentras? Sí, está bien, con cuidado, con cuidado. Suave. Bueno, yo te estoy haciendo suave. Ya, manazón, terminamos. Ahora, págame. Oh, Fred, con el pelo, tú tienes una buena mano para eso. Mira, eso me quedó como nuevo. ¿Qué te pagues? Sí. Dame a ver, que yo no estaba contando con eso. Aquí las cosas son gratis, no sé lo que tú me vas a cobrar. Bueno, yo nada más tengo aquí 100 pesos. Y el anillo, ¿pa' cuándo? Bueno, el anillo, mira. Para serte sincero, ese anillo es de oro y me lo regaló un abuelo mío. No puedo dártelo. Y el anillo, ¿pa' cuándo? No sigue insistiendo. Coge esos 100 pesos nada más. Que ese anillo me lo regaló mi abuelo. Eso es como una herencia de familia. Dios mío, me estás tentando. No puedo dártelo, de verdad. Pidime otra cosa, otra cosa. Pero el anillo no. Coge esos 100 pesos nada más. Ese anillo es demasiado caro. No me involucre ahí. Ya, ya, ya. Está bien, toma el anillo. Tómalo, tómalo, tómalo. Tú ve. Ahora sí estamos hablando. Pero es que mira, ese anillo es demasiado caro. Yo ni siquiera podía dártelo. ¿Con los 100 pesos tú no te conformas? No, porque los doctores cobran 100 pesos. Esto es gratis. Aquí tú en una clínica, tú en un hospital del gobierno. Tú lo pagas todo el gobierno. Bueno, yo no puedo así. Yo te hice. Por eso ni siquiera te sirve. Mira, está bien. Pero yo no puedo, yo puedo ser tratado. Te va a salvar, te va a salvar. Porque la muñeca la tengo nítida. Yo no sé dónde tú aprendiste eso. Pero mira, que se quede entre nosotros. No se lo diga a nadie que yo te dé ese anillo. Porque si mi abuelo se llega entera. Ahí mismo me jodis. No se lo diga.